¿Qué sientes al ver este video? Asombro, curiosidad, miedo, o tal vez como algunas personas, ¿sientes una extraña calidez? Este video viral es una muestra de lo que la nueva actualización de ChatGPT podrá hacer, y nos enseña una realidad que parecía únicamente posible en las películas de ciencia ficción, una interacción con una tecnología que asemeja a lo humano. ¿Pero qué significa esto para el futuro de la humanidad? Es entendible sentir un amplio rango de emociones, estamos entrando a un terreno que sabemos poco, y lo que sabemos es gracias a las películas, y estas no suelen terminar bien. Por lo que la curiosidad y el miedo son emociones totalmente entendibles al ver lo rápido que se está avanzando con esta tecnología, y los logros que ha conseguido en este corto periodo de tiempo. Pero ¿qué hay de las personas que al ver este video sintieron una extraña calidez, sonrieron, y se alegraron de ver algo así? ¿Acaso es tan mal por sentir eso como algunas personas lo quieren hacer ver? Hace tiempo subí este video hablando más a detalle sobre cómo nos convertimos en la generación más solitaria, a pesar de tener los medios para comunicarnos con todo el mundo. Y en este video recalco la importancia de tener una compañía, y cómo la soledad se convirtió en una especie de epidemia que se está comiendo al mundo. La humanidad es buena para crear soluciones a problemas que nos afectan en nuestro día a día. Para las enfermedades se creó la medicina, para hablar a distancia al instante se creó el teléfono, para el aburrimiento nacieron decenas de ramas del entretenimiento. Pero para el problema de la soledad no había una solución clara. Personas como yo podríamos decir, pues es fácil, sal de tu zona de confort, busca nuevos hobbies o sal a lugares en donde concurren personas, así conocerás nueva gente para interactuar. Pero con el tiempo comprendí que a mi punto de vista le faltaba una perspectiva más empática. No todos tienen esa facilidad que hay de las personas asociales, o de las personas que han sido rechazadas por razones tan triviales como físico, gustos, etc., que a pesar de que tenían la intención de relacionarse gracias a algunas personas, el miedo al rechazo que todos sentimos se amplificó. En el caso de la soledad, no podemos dar una respuesta clara a ese problema, porque la vida nos ha tratado diferente a todos. Algo lógico para ti se puede transformar en toda una hazaña para otra persona. Y es por eso por lo que algunas personas sintieron esa extraña sensación de calidez, de alivio al ver este video. Puede ser que esta idea dé una solución a lo que ellos o ellas llevaban buscando. Los humanos somos simples, nos ponemos metas grandes e ideamos una vida perfecta que nos llevaría a la felicidad. Pero la verdad es que el dinero, la fama, los lujos, no son vitales para sentirse feliz o pleno. Lo que sí es vital es tener a alguien con quien conversar, alguien con quien reír, alguien que te vitoree en tus éxitos y te entienda y apoye en tus fracasos. Nuestro día puede cambiar dramáticamente con un cumplido. Que un desconocido te diga que te ves bien o que le gusta tu peinado o cualquier cosa positiva te garantiza un sentimiento de calidez, de sentirte apreciado y valorado. Y ese sentimiento es tan adictivo que la mayoría de los humanos lo buscamos. Seas extrovertido, introvertido, social, asocial, una voz cálida que te entienda, todos la necesitamos en algún punto de nuestras vidas. Pero por desgracia, no todos pueden experimentar esa sensación en su día a día. Como humanos solemos juzgar, es algo natural, es parte de la supervivencia. Los animales también juzgan, solo que ellos no lo hacen por cosas tan triviales como nosotros. Con el tiempo, nuestra sociedad ha ido imponiendo ciertos estándares, como te debes ver, como debes de vestir, que tienes que comer, que te debe de gustar, entre muchas otras cosas. Y en base a eso, algunas personas suelen crear un prejuicio en contra de las personas que no siguen la corriente, por lo que tienden a rechazarlos por cosas como el físico, el color de piel, su vestimenta, sus gustos, etc. Aislándolos de diferentes grupos y por ende dejándolos solos hasta que encuentran a un grupo que no los rechace por lo que son. Y esta nueva IA da una interacción lo suficientemente humana para engañar a la mente de que estás hablando con otra persona y sentir esa calidez que la mayoría buscamos, sin ser juzgados y sin miedo al rechazo. Sea salto, gordo, flaco, con ojos de color, tez morena, pelo rizado, la IA te hablará como si nada de eso existiera. Hasta cierto punto, te das espacio seguro que todos necesitamos. Personalmente, no puedo entender ese sentimiento de alegría al ver este avance tecnológico, pero sí puedo entender por qué algunas personas buscarían experimentar esa calidez sin importar de dónde provenga. Pero con esto viene otra pregunta. ¿Esto en realidad es la cura para que muchísimas personas en el mundo se dejen de sentir solitarias? Desde mi punto de vista, no. Pero no creo que esto sea del todo malo. Esta nueva tecnología que busca asemejarse al humano, difícilmente podrá dar una experiencia totalmente humana. Hay cosas tan simples como los gestos, el tacto, las diferencias, los conflictos, que hacen las relaciones humanas tan especiales. Si se ponen a reflexionar, hablar con diferentes personas es una experiencia totalmente única. De verdad, analícenlo. Cada uno de sus amigos, familiares, parejas, etc. tienen ya sea un tono de voz diferente, utilizan un vocabulario diferente, utilizan gestos diferentes, piensan, diferente. Cada persona con la que entablas una conversación en este planeta, probablemente te garantizará una experiencia diferente. Y eso, es lo especial de las interacciones humanas, que pienso que la IA no podrá replicar. Algo tan perfecto como una computadora, siento que nunca podría transmitir las experiencias, los errores, los defectos, que nos han moldeado a cada uno de nosotros. Pero aunque tal vez esta tecnología nunca llegue a este grado, puede ser utilizada como una herramienta para ayudarnos en diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, ser social es una habilidad. Hay algunos que nacen con el talento de socializar desde pequeños, pero para otros puede llegar a ser algo angustiante. Lo bueno de las habilidades es que si le dedicas el tiempo y el esfuerzo, a pesar de no tener el talento, puedes llegar a ser alguien muy hábil. Esta IA puede servir como ayuda para esas personas que se les dificulta socializar. Un tipo de entrenamiento en donde no serán juzgados y puedan experimentar diferentes conversaciones que se asemejan a las humanas, para ir perdiendo el miedo a estas interacciones. Pero hay un uso que pienso que puede ser el que va a tener mayor impacto en nuestras vidas, y es el de un amigo de emergencia. Hay momentos de nuestras vidas en donde tu mente se nubla, tu pecho se encoge y sientes que todo está saliendo mal. En esos momentos hay gente que decide embotellar estos sentimientos hasta que no puede más. Hay otra que recurre a buscar ayuda en personas de confianza, pero hay otras que realizan algo muy interesante. Hablan con objetos inanimados como fotos o peluches que le recuerdan a una persona o época feliz. Según diversos estudios, esto sucede porque hablarle a estos objetos con gran valor sentimental crea un sentimiento de seguridad y relación que permite que sea más fácil externar esos pensamientos y procesarlos. Ahora imaginen eso, pero con una voz que te es familiar, que te escucha, y como podemos ver en el video, trata de entenderte hasta en un nivel emocional. Y sí, puede parecer bastante bizarro hablarle a una inteligencia artificial para sentirte mejor. Pero lo podemos ver en los comentarios de la presentación de esta nueva IA. Hay personas que solo buscan un trato lindo y esa calidez sin importar de dónde provenga para seguir adelante. Como dije, de verdad no creo que sea la respuesta a esta epidemia. Nada igualará a la experiencia del contacto 100% humano, pero sí creo que puede ser una herramienta muy útil para guiar a las personas a extener sus problemas y en algunos casos más graves a buscar ayuda profesional. O tal vez puedo equivocarme y en unos años perderemos la necesidad de interactuar entre nosotros. ¿Ustedes qué piensan? Yo fui Gus, no sean tóxicos y nos vemos en el siguiente video.